Hola amigos de I Speak Spanish, soy Sol Zaratusto, ya saben, bienvenidos al séptimo día de Inmersión México. Bueno, el día de hoy es súper especial porque justamente el día de hoy va a haber una ceremonia conmemorativa de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, aquí en Ciudad de México, y van a hacer una danza en honor a esta tradición de la caída. Y entonces yo conseguí que nos pudieran dar acceso a la parte principal porque es una zona restringida por COVID principalmente, entonces cercaron todo el Zócalo, nadie va a poder entrar, pero van a ver con nosotros lo que podemos hacer aquí. Entonces vamos a estar platicando algo de algunas personas. Y terminando, uff, tenemos un tour en español explicado por una persona muy conocedora de todo lo que es aquí en la Ciudad de México. Este nos va a llevar a conocer diferentes partes de la Ciudad de México que no son para nada turísticas, y vamos a ir a conocer algo increíble que se llama Tlatelolco. Tlatelolco, una parte de la ciudad con mucha historia, mucha historia prehispánica, y una historia pues un poco actual de los 60's. Así que pues chequen lo que tenemos para ustedes. Tlatelolco, una parte de la ciudad con mucha historia, mucha historia prehispánica, de la la ciudad con mucha Orange Conference de la Ciudad de México. Y Sur la Ciudad de México. De nada dame. Está fino, ya que si le faltaba un poquito de agua así... Ahora van a hacer que llueva, van a ver. Hoy vamos a hacer que llueva. Hoy va a llover. Por la danza que vamos a hacer. ¿Qué pasa con esto? De carne. Carne molida. Molida. Sí. Ay, horrible. Siete dólares. ¿Qué es lo que cuesta aquí la carne? La hamburguesa costará como diez dólares. Ah, no, la libra. Siete dólares. No, está como está. No está. Hay mucho, no sé por qué. Hay mucha variación entre el costo de manzanas. Sí, algunos son, no sé, casi cinco dólares. Pero la más... Pink ladies. Sí, quizás. Daba. Siempre compramos daba porque es la más barata. Dos, quizás dos dólares cada día. No, sí. Siempre compro fije. Sí. No. ¿Cómo vas? No, 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 no. No, 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 no. Yo también. Crece, crece, muchas fresas muy cerca de nuestra casa, pero son caros también. Porque tienen para exportar. Sí. 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 La desinformación de cómo cultivar correctamente, cómo hacerlas. Bueno, yo creo que tal vez no es culpa de desinformación, es culpa de, no hay información o que hay, pero ellos no saben. No van a los pueblos, como dices tú, a informar. Porque es un trabajo difícil. No van a los pueblos. Esa noche a las siete llegaron aquí para hacer la ceremonia, el ritual de la Fundación de México Tenochtitlán. Este año cumple 500 años de fundar a esta ciudad. Este año se cumple 500, entonces por eso es que están haciendo una mega ofrenda. ¿Qué hablo? Porque es una palabra que utilizamos aquí en México para que te sientas del lugar. Chido, la banda. Chido, la banda. Chido, la banda. Chido, la banda. Chido, la banda, means thank you, Fred. Gracias, amigo. Chido. Chido, la banda. 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 Le informo, me gustaría compartirle por qué hoy en la plancha del Zócalo, o en algunos lugares de aquí de la Ciudad de México, celebramos una fiesta, ¿no? Celebramos nuestra fundación. Alguna vez nuestros abuelos, nuestros ancestros, hace mucho tiempo, ellos vieron este lugar para poder nosotros vivir. Y hoy en día se mantienen. Ya hay ciudades, ya está la ciudad, ya está la calle, hay muchas cosas, pero sigue manteniéndose la ciudad y sigue manteniéndose con nuestro nombre, que es México-Tenochtitlán. Ese es el simbolismo del por qué hoy hacen muchas danzas, hacen muchas ceremonias, hacen muchas cosas el día de hoy, aquí en la capital de la ciudad, porque desde otros lugares, de otros estados, de otros pueblos, de otros municipios, de otras alcaldías, vienen justamente aquí, al centro de la capital, al centro de México, porque nosotros los recibimos a ellos, hoy es nuestra fiesta, nosotros recibimos a todos, en la antigüedad venían gente que venía más allá del sur, pero eso es lo que simboliza y eso es lo que representa hoy ese gran festejo en nosotros los mexicanos. es la fundación de nuestra ciudad natal y de nuestra ciudad y de nuestro México, ¿no? Eso es, bueno. ¡Gracias. ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué tal? Adriana ¿Qué tal? Saúl Podemos pasar y pueden entrar Seguimos Este fue acceso VIP Nadie puede entrar a estos lugares ahorita Pero bueno, ya entramos Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Alan Larry Pues ustedes son los Los entrevistadores Yo los Yo los pongo en las mejores manos Muchas gracias porque Si soy parte del movimiento Pero ellos son los expertos En todo el movimiento Yo simplemente soy un apoyo ahorita Ajá Ellos son los que llevan ahorita la palabra mayor Con respecto a la información que quieren Con la información exacta Y precisa Soy honesta, sí sé Pero ellos tienen más conocimiento Que yo Para que lleven un buen material A casa Y no me vaya yo a equivocar Entonces la verdad los dejo en buenas manos De todos modos yo estoy aquí, voy a estar pendiente de ustedes No pasa nada Estamos todos en buenas manos Este evento Es un evento de conmemoración Del aniversario 696 de la celebración de esta ciudad De salud De Venezuela La organización de este evento Está a cargo de un como No es un solo grupo Eh, orgánico Son muchos grupos Pero además, la organización del evento está hecha a base de comités. La celebración es por la inauguración de la ciudad. ¿Tenochtitlan? Sí, México-Tenochtitlan. Pero también celebra el segundo paso cenital del sol por esta plaza. En su circular de las cuatro estaciones, en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno, hace el paso cenital. Y eso es lo que estamos asegurando también. Respecto a la organización que mencionaba ella, todo es dual. El trabajo de la noche es el trabajo oscuro, el trabajo materno. Y este que se va a ver ahora es el trabajo solar, la danza en el día, la fuerza masculina. Esta celebración data de la fundación en 1325 de la Güey México-Tenochtitlan. Por el pueblo mexica, que es el pueblo que sigue a Huitzilopochtli. Hay un lugar, hay un lugar mítico que se llama Aztla, de donde sale el pueblo azteca. Hacen una peregrinación, que las cuentas cambian. Algunos dicen que son 125 años, otros dicen que son muchos más. Lingüísticamente, desde el estado de Utah, en Estados Unidos, los indios pueblos, los Cherokis, tienen rasgos lingüísticos con la lengua azteca. Se cree que es toda esa peregrinación que culmina aquí en el año 1325. Cuando nuestras chicas empezó, nosotros llegábamos aquí, era muy ocupado. Correcto. Originalmente llegan al barrio de Tlacopan, pero hacen peregrinación alrededor del Valle de México. Van a Culhuacan, en el sur, a Xochimilco, más al sur, y hacen un redondeo. Hasta que los tepozalcas les dicen, pueden quedarse en el islote que estaba aquí precisamente, a unos pasos, en el islote de Tenochtitlan. Entonces, si ustedes ven en esa manta, se puede ver cómo llegan, esto es un lago, y solamente llegan al seno de este lago. Y aquella manta también marca lo mismo, el paso semical del águila sobre la tierra. Tenochtitlan quiere decir, el lugar de las tunas de piedra. Entonces, sí, esto era un lago, y con base a atados de carrizo y recubrimiento de tierra, se forman las chinampas que van a formar más tarde en el centro de México. Tenochtitlan quiere decir, el lugar de las chinampas que van a formar más tarde en el centro de México. Tenochtitlan quiere decir, el lugar de las chinampas que van a formar más tarde en el centro de México. Tenochtitlan quiere decir, el lugar de las chinampas que van a formar más tarde en el centro de México. Tenochtitlan quiere decir, el lugar de las chinampas que van a formar más tarde en el centro de México. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!